¿Pero qué hacéis viniendo aquí? Si lo que hay que hacer es huir. ¿Qué dices vos? ¿No compras rien? Es que no os han contado cómo está aquí el tema. Cinco millones de parados. El precio de la vivienda por las nubes. No os digo más, que nosotros somos vascos y nos vamos a África. Eso, que allí por lo menos todo es más barato y hace sol. No entiendo. ¡Out! ¡Out! ¡This country, puto desastre! Oye, ¿os podemos coger la patera? Que si habéis llegado vivos hasta aquí, eso es porque es resistente, ¿no? ¡Alto ahí! ¡No se muevan! No, coño. Ustedes bajen los brazos, que son bienvenidos. Necesitamos que alguien cotice para pagar las pensiones. Pero los españoles no pueden seguir escapando, que a este paso no va a quedar ni el tato. ¿Verdad, sargento? ¡Sargento! ¡Háganme el sitio, porque no me llego! No, no. ¡Háganme el sitio, porque no. ¡Háganme un sitio, porque no me llego! Todas las fishing lineas de la vivienda con el ruga. ¡ advocates muy fim retail, por favor! ¡Háganme el 사랑! Gracias por ver el video.